que a los 17 participantes restantes en nuestro fútbol. Algunos equipos intentaron volver a los entrenamientos esta semana, pero de plano todos tuvieron que mandar a sus jugadores a casa debido a la contingencia provocada por el COVID-19. Los preparadores físicos les entregaron en la mayoría de los casos programas de acondicionamiento físico para mantenerlos en peso y ritmo de competencia, pero esto resulta casi imposible al no poder realizarlo en un gimnasio o en una cancha con las dimensiones requeridas. Entrenadores y directivos están preocupados al no saber cuándo se reanudará el presente torneo y en qué estado volverán sus futbolistas. ¿Se realizará una pequeña pretemporada? ¿Cómo serán las cargas de trabajo una vez que vuelvan todos? ¿Serán aptos para la exigencia máxima que reclama un partido de primera división? A continuación lo analizamos al estilo de reacción en cadena junto a Daniel y Pata, uno de los preparadores físicos más reconocidos en la historia del fútbol mexicano. Pues vamos a darle, ¿no? Tenemos ya, de hecho, esperando a nuestro entrevistado, que le agradecemos evidentemente la conexión, el enlace. Ya vieron quiénes están en el programa. Luis Castillo, Salvador González, dos gotas separadas al nacer. ¡Bum! La barba, la barba. Uno nada más con barba y lentes. Y ya también vieron que está enlazado desde nuestros estudios alternos Gerardo Velázquez de León y Carlos Alberto. Adelante, Gerardo. Ya tenemos justamente a Daniel y Pata conectado. Hola, sí, Daniel, qué gusto saludarte. También a ti, Enrique, a Luis, a Carlos, por supuesto, a Chava. Sí, estamos ya un poco alejados en una operación remota, vamos a llamarla de esa forma. Carlos inició la semana, los iniciamos esta semana. Y seguramente la próxima estaremos iniciando todos de la misma manera. Daniel, muchas gracias. Tú también estás en esta situación. Ya llevan días sin trabajar, ahora estás en correcaminos. Pero me parece fundamental, Dani, que en estos días los equipos de fútbol den a conocer qué van a hacer. Sí, hola, qué tal, buenas tardes. Un saludo para todos ustedes. Un gusto de poder interactuar con seres humanos. Estamos en esta cuarentena un poco severa y demasiado aislados. Y estoy contento de que me marquen y poder platicar. Y es como tú dices, Gerardo, una vez que terminamos el partido contra Zacatepec el sábado, las indicaciones hacia los jugadores fue que vayan a sus domicilios. A pesar de que no había una indicación concreta de la federación ni todavía en el país, en el estado de alarma, fue alerta. Y veíamos lo que pasó un poco en el exterior, en Sudamérica, en Europa. Y entendimos que había que ser el partido de la Liga AMX, la Liga de Atención. Y no iban a haber competencias, tampoco podían haber entrenamientos. Y de esta manera los pusimos en alerta a que iban a recibir una partida de entrenamiento día con día para cumplir los domicilios. Sí, claro, Daniel. Ya para dejar a mis compañeros que te pregunten lo que ellos deseen. ¿En qué afecta más un encierro de estos? ¿En el hartazgo mental de un futbolista que está acostumbrado a actividad constante en lo físico? ¿En lo físico, valga la redundancia, que vayan perdiendo, obviamente, condición, vayan perdiendo ritmo? ¿O en lo futbolístico? Gerardo, afecta el estrés, el rendimiento en el fútbol. Porque es muy importante, sin duda alguna. Exacto. A mí me llamó mucho la atención como a la primera pregunta de Gerardo, lo primero que dice, qué bueno que podamos interactuar como seres humanos. Y estamos en una semana. En una semana. Ellos que ya están, actualmente radica en Ciudad Victoria con Correcaminos, gente que está acostumbrada en el día a día a tener diálogo con 25, 30 personas. Hoy los jugadores de Pumas que fueron a jugar pádel de forma colectiva, ¿no? Es que además... Todavía lo suben en su resco que diciendo, bueno, aquí estamos, como nos estamos manteniendo físicamente jugando pádel entre amigos. Es increíble a veces como no se alcanzan a canalizar los negates. Además, el deportista de alto rendimiento como el futbolista, pues no entiende tampoco esas pausas físicamente. O sea, estás acostumbrado a la adrenalina, a la competencia, de pronto relajar el músculo tres, cuatro días. Acostumbras a tu cuerpo a una cierta exigencia. Y era muy interesante, ahora eso podemos retomar con Daniel y Pata. Sobre todo para especificar el caso de Carlos el Gullit Peña, de qué trabajo se le va a poner a él, porque no se recuperan igual o no responden igual un joven de 20 años que un veterano como el Gullit, y sobre todo porque la lupa ha estado sobre él. Quizá no respeta las pretemporadas, los trabajos que se le han mandado en su casa. Entonces, para poder entender... Personificando, evidentemente, el tema del Gullit, pero es muy importante porque, por ejemplo, no todos tienen el mismo lugar físico donde viven. De acuerdo. No todos tienen los mismos herramientas. Hoy platicábamos con Jaime Ordiales... O Cristiano tiene una cancha, ¿no? Sí, digo, pero Cristiano es el top, ¿no? O sea, Cristiano te vas a lo más importante. Hoy platicábamos con Jaime Ordiales, el director deportivo de Cruz Azul, y le decía, a ver, nosotros del gimnasio Cruz Azul les llevamos ciertas herramientas, ciertos materiales para poder estar trabajando, porque hay algunos que entre el traslado de casa, el lugar no tienen adecuado un gimnasio, otros viven en departamentos. O sea, es evidentemente una situación en donde, en estos momentos, para poder encontrar el camino, para poder, de nueva cuenta, regresar, en dado caso de que se pueda regresar a las canchas, ¿cómo hacerlo? Porque esto no es un tema ni siquiera que va a alcanzar para una pretemporada. Ritmo futbolístico, estado físico. Te seguimos escuchando, Daniel, perdón, se nos cortó la comunicación. Sí, veo que Carlos está levantando la mano, si quieren le damos entrada. ¿Carlos? Eres mejor conductor tú, Daniel, que el baboso de ver que lleva media hora, Albert, queriendo publicar. Pero a ver, es que lo que tú no sabes, Gerardo, para poder restablecer la comunicación, nos cortaron la imagen a ustedes, yo no alcanzo a ver a mi tío Carlos. Carlos, adelante, por favor, Carlos Albert Llorente. Gracias, gracias. Yo le quería comentar con Daniel, con ustedes, y con quienes están viendo lo siguiente. Salvo la mejor opinión de todos, y la de Daniel es muy importante, yo creo que es más difícil el tema psicológico que el físico. El tema físico, de alguna u otra manera, lo van a cuidar los jugadores, y lo pueden más o menos mantener vivo. Pero psicológicamente, lo que estamos viviendo todos los mexicanos, lo que están viviendo ellos, el deshacerse de sus canchas de entrenamiento, el separarse de sus compañeros, el vivir solo durante un tiempo, y regresar a un nivel de competición profesional, en un estadio que quizá vaya a estar vacío, es dificilísimo. Yo creo que ahora el problema que tienen los futbolistas mexicanos va a ser más psicológico que físico, Daniel. Sí, Carlos, estoy de acuerdo, y sobre todo con el pensar que os dije, la saturación del movimiento es muy complicada, y hay un tema que por entra en motivación, el contacto diario con sus compañeros, con el cuerpo técnico, la integración, hay que olvidar que el fútbol es un equipo colectivo, y que el entrenamiento y la elevación de los rendimientos de los jugadores pasa por un equipo colectivo. Es necesario que las tareas y los contenidos estén presentes en el campo de juego, y eso son las llaves. Cuando lo limitamos a un trabajo individual, evidentemente hay una disminución, desde el punto de vista físico, del estado de forma, y el que tiene que ver con la pelota. Pero sí estoy de acuerdo, Carlos, en el tema psicológico, que de alguna manera gobierna el resto de la máquina, que afecta demasiado. Daniel, a mí me gustaría preguntarte, porque tenemos esa información, a través de los años, Daniel Ipata no solo es un preparador físico que hace eso, dentro de los equipos se convierte en un hombre, no sé si llamarle psicólogo, pero sí muy cercano al futbolista, que sabe manejar, y por eso los entrenadores lo llevan, porque sabe manejar esos estados de ánimo en un grupo de 20, 25, Los Egos, por supuesto. Hoy, ¿tú qué acercamiento sigues teniendo en la actualidad con el jugador de Correcaminos? Hablas al día con alguno de ellos, por teléfono, por Skype, y qué es lo que estás haciendo para mantener estas relaciones humanas, que en la distancia también son muy importantes. Sí, muchas gracias. El contacto con los jugadores ahora es mediante teléfono, mediante WhatsApp, mediante los medios de comunicación de los grupos que tenemos directo con los jugadores, entre técnico, el estado completo, y entre la institución completa que instiga al presidente de la institución. Las medidas que vamos tomando son la instrucción de presencia para el cuerpo técnico. Cuando bajamos el día a día de los entrenamientos con los jugadores, esperamos el monitoreo, esperamos el feedback por parte de ellos, cómo sintieron la carga, cuál fue la percepción, y si pudieron realizarlo. Hay síntomas, el potencial de aislamiento, y de momento vamos muy bien, de varios tipos que también tenemos un doctor de guardia y también el palo. Claro. De manera que, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista del seguimiento físico, es íntimo, busco frases de motivación para subirle a los muchachos, busco conversar individualmente con ellos luego de la comunicación grupal. Lo que no se puede hacer es que en el contacto día con día las interrelaciones personales que son fundamentales, como tú dices, hoy buscamos sustituirlos por esta parte electrónica, que no es lo mismo, pero que de alguna forma el jugador se sienta atendido. Tiene que ver con el fútbol en este momento, y tú obviamente eres un especialista en fútbol y la preparación física de futbolistas. Pero ayer platicábamos con el presidente del Comité Olímpico Mexicano con respecto a que si vinieran los Juegos Olímpicos en su fecha programada originalmente, que es julio y agosto, finales de julio, principios de agosto, no serían los mejores Juegos Olímpicos de la historia en cuestión de rendimiento físico de los atletas, porque hay una curva de rendimiento que busca el atleta terminar siendo lo más alto en la competencia. ¿Eso es verdad o es un mito? No, no, es absolutamente verdad, porque en este momento hay cerca de 50 vacantes en los distintos deportes para clasificar a los Juegos Olímpicos, y no solo la certificación, sino que el ciclo elímpico de cuatro años que está planificado para los atletas, para los entrenadores, para todos los que buscan una participación de altísimo nivel desde ya en la justa deportiva, requiere, sobre esta fase final de la preparación, del elemento que define el estado de forma, que es la competencia oficial. Por eso es que siempre cercano a los Juegos Olímpicos se disfrutan los campeonatos sudamericanos, los campeonatos panamericanos, las copas de oro de atletismo, los campeonatos mundiales de atletismo, los mejores eventos en ciclismo y en natación, los mundiales se busca conseguir unos tres, cuatro meses previos a los Juegos Olímpicos, porque esta competencia de altísimo nivel es la que define el estado de forma, el pico de rendimiento que normalmente no dura más de cuatro a seis semanas. De manera que si nosotros eliminamos todas esas competencias oficiales producto de la pandemia que estamos sufriendo, evidentemente no podemos esperar unos Juegos Olímpicos brillantes en Tokio. Ahí está el mensaje. Daniel, una última pregunta. y